Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG SL 2022 y como dice aquí el título, el icono de escapotable ha vuelto bueno, luego de una extensa espera, el famoso y elegante coche escapotable de la marca Mercedes Benz está de regreso con una imagen mucho más fresca con una capota de lona y además con el sello de AMG y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, luego de años en un segundo plano, el coche Roster por excelencia Mercedes Benz está listo para regresar totalmente modernizado desarrollado en el cuartel central de AMG en Afalterbach, va a compartir chasis y buena parte de su ADN con los modelos AMG GT y va a recuperar su clásica capota de lona, va a llegar para el año 1022 con mecánicas tipo V8 y 6 cilindros y con una gran apuesta por la electrificación bueno, luego de una larga historia que comenzó ya por el año 1954 y que dejó ya 6 diferentes generaciones el Mercedes SL, el Roster por Antonomasia de la marca automotriz de la estrella quedó algo tapado en los años recientes por propuestas como el AMG GT o su hermano menor el SLC sin embargo, desde hace mucho tiempo se sabía que un Mercedes SL nueva generación ya estaba en camino y por fin llegó el día en que se descubre ante todo el mundo con todos sus detalles de hecho, ahora como su nombre oficial es Mercedes AMG SL lo cual deja clara ya la apuesta deportiva de la marca de la estrella con este modelo siendo la planta de producción y el cuartel central de AMG en Afalterbach la encargada de su creación y también su familiaridad con el AMG GT desde el comienzo, Mercedes Benz presentó a esta nueva generación del Mercedes SL como un retorno a sus orígenes con un modelo más deportivo y menos aburguesado y además posee un peso más liviano a lo que ayuda sin duda a las grandes novedades del nuevo SL el regreso de una mucho más ligera capotalona a la antigua usanza que podría plegarse en 15 segundos a una velocidad de hasta 600 km por hora distanciándose así del AMG GT y acercándose a versiones descapotables de los actuales Porsche 911 y BMW Serie 8 de hecho parece que la estrategia de Mercedes Benz pasa por colocar a este nuevo SL en el lugar que deja el clase S cabrio y es que con todo el nuevo AMG SL sigue siendo un modelo que posee una carrocería con formato 2x2 plazas 2 más 2 plazas pero las más modernas y fluidas líneas aplicadas los últimos coches de Mercedes Benz hacen que se vea menos voluminoso que el modelo predecedor sus líneas están inspiradas en gran medida en gran medida en el AMG GT aunque su mirada más rasgada con luz en LED con función Digital Light opcional está más cerca de los modelos de modelos como los clase A y QS o CLS y por supuesto están acompañadas por la famosa parrilla panamericana que posee 14 barras verticales y posee también un parachoques de generosas entradas de aire ofreciendo así el punto justo entre elegancia y deportividad lo mismo pasa con la parte posterior donde aparecen unos pilotos con forma triangular y un estilizado parachoques con moldura de color negro y cromado y dos tubos de escape cuadrados a cada lado bueno como en otras generaciones este modelo va a seguir poseyendo un interior con los mejores acabados para ofrecer un puesto de conducción lujoso y deportivo pero en esta nueva generación llegará también convenientemente evolucionado con un tablero de instrumentos completamente digital con un diseño inspirado en la técnica aeronáutica con las famosas cuatro salidas de ventilación con forma turbina a la vez justo en el centro se encuentra una gran consola central que se prolonga casi hasta el salpicadero con la gran pantalla táctil multimedia de 11,9 pulgadas con formato vertical un formato que recuerda mucho al del nuevo clase S mediante esta pantalla se podrá manejar la segunda y última generación del MVUX acompañada aquí con los contenidos específicos de AMG con alternativas como performance o track pace estas dos pantallas son ahora más brillantes y van a estar acompañadas también de un head up display también opcional bueno el diseño del salpicadero con cuero blanco y negro con costuras blancas aluminio y una moderna iluminación ambiental se prolongan hacia la zona de las puertas prolongando esa especie de conjunto hasta los lados del conductor y del copiloto a la vez tanto Mercedes como AMG también cuidaron también cuidaron los asientos de este 9 SL que según explican supone una evolución deportiva una evolución deportiva de la concepción cultural de los asientos típica Mercedes un asiento que además poseerá una ergonomía perfecta para conducir este automóvil como un verdadero coche deportivo y unos cuidados acabados y costuras que van a poder solicitarse al igual que el resto de la tapicería interior en 64 distintos colores con función del equipamiento y gusto del cliente incluidas las combinaciones bicolor y diferentes tipos de napa bueno se dice esto antes de que antes de que por primera vez el S el S el S el S significa que su parte mecánica y por supuesto y por supuesto su puesta a punto serán bastante deportivas como ya se tienen acostumbrado otros otras máquinas creadas por a Falterbach de hecho este SL va a compartir muchos elementos mecánicos incluido una nueva plataforma con el sustituto del AMG GT de hoy en día este toque especial comienza por el chasis que da forma a este deportivo a partir de la plataforma MSA de aluminio una variante de la MRA2 de profusión trasera que llega cargada de las últimas tecnologías de la casa poseyendo el sistema de tracción total Formatic Plus dirección activa en el eje posterior así como el sistema de ajuste de suspensión AMG Active Control Active Ride Control con amortiguación regulable electrónicamente y diferentes modos de conducción incluyendo uno específico para las pistas de carreras además AMG también cuidó la parte aerodinámica con elementos activos como un spoiler posterior o alerón como quieran decirle que se regula electrónicamente y también una pieza con fibra de carbono situada en los bajos del SL que permite generar un efecto Venturi en lo que respecta mecánica este modelo llega de inicio con el conocido motor biturbo tipo V8 de 4 litros utilizado en el modelo GT que va a llegar en forma a la versión SSL55 con una potencia 476CB y SL63 con una potencia 585CB ambos estarán conectados a una nueva caja de transmisión tipo automática AMG Speed Shift MST9G de 9 marchas y el sistema de tracción integral 4Matic Plus para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,9 y 3,6 segundos respectivamente mientras que su velocidad máxima mientras que tiene como velocidad máxima 295 y 315 km por hora no obstante Mercedes-Benz va a introducir va a introducir próximamente también nuevas otras versiones una tan esperada híbrida enchufable SL73E con la nueva tecnología AMG Performance que poseería un motor biturbo tipo V8 de 4 litros y un motor eléctrico para tener como potencia total 800CB una versión de entrada SL43 con tracción trasera también podría presentarse tarde o temprano como todavía bueno todavía no existen detalles sobre el precio y disponibilidad de este nuevo coche deportivo Mercedes aunque se espera que este nuevo AMG SL inicie su comercialización ya para el año siguiente o sea 2022 y con esto me despido adiós camifuera chao